Luis, director de Información Económica y de Negocios del Financiero, habló con la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, sobre este tema. ¿Qué te dijo la subsecretaria? Buenas noches. Jonathan, ¿cómo estás? Pues, Risco, buenas noches. Pues que casi hay fiesta ahí en la Secretaría de Hacienda, ahí en Palacio Nacional. No me lo dijo así, pero casi, casi. Es un muy buen día para el peso, ¿no? Seguramente. Cayó ocho centavos. Tan pronto se dio a conocer esta noticia. Estamos en 17.45. Entonces, pues sí, efectivamente, el peso que en este momento cotiza en mercados internacionales, principalmente de Asia, pues tiene una caída, el dólar, en su tipo de cambio frente al peso. Esta gráfica la vemos en pantalla, 17.47 en este momento. Pero más temprano, Ernesto Farril, de Bursamétrica, decía en este mismo canal, al aire, que la cotización podría bajar hasta 17.32 mañana en operaciones del día. Entonces, una vez que el peso empiece a cotizar en mercados de Norteamérica, es posible que lo veamos bajar aún más risco. Y la razón, pues la razón es que la perspectiva de Standard & Poor's cuenta mucho y ellos dicen que está mejorando su perspectiva o su visión en torno a México. De hecho, leía uno de tus tuits, eres un tuitero necesario, y decías por ahí la perspectiva de Standard & Poor's rumbo a 2018. Sí, la perspectiva de Standard & Poor's son varias. De hecho, es bien interesante cuándo da a conocer esta percepción de Standard & Poor's. Se esperó, se esperó, se esperó, hasta que el departamento encargado de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos dio su punto de vista para pintarnos hacia dónde va la cosa. Se esperó y ya ahora da su referencia en torno a lo que puede pasar en torno al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Lo que dice es que puede mantenerse la continuidad, que parece que se trata de una negociación que puede llevar a buen puerto, no sólo a México, sino a la región de Norteamérica, y eso es lo que le permitió hoy ya dar una perspectiva más o menos razonable. También da perspectivas, por ejemplo, de inflación, risco. La inflación dice que sí, vamos a pasarla mal en lo que, bueno, relativamente mal en lo que queda del año, pues tendremos la inflación más alta, digamos, en lo que va de la década, pero probablemente, o más bien desde la perspectiva de Standard & Poor's, hacia 2018 debemos de regresar hacia el 3%. Otra de las cosas interesantes que dijo Standard & Poor's es que validó, o valoró mucho, mejor dicho, lo que hizo la Secretaría de Hacienda particularmente, o el Gobierno de México, en torno a la liberación de precios de la gasolina, ¿te acuerdas que a principios de este año pues todo era el gasolinazo, ¿no? Y el valor o lo que haya sido que aplicó aquí la Secretaría de Hacienda para dejar la liberación de precios y que se nos fuera para arriba el precio de la gasolina, dio ingresos suficientes al Gobierno que también dan una mejor perspectiva en general de la economía a risco. Bueno, a ver, entonces, en este momento que es una... O sea, hay que decirlo, es una de las perspectivas, es una de las mediciones que tiene más cercana la gente, que es la conversión peso-dólar, en este momento 17.45 el peso frente al dólar. ¿Desde hace cuánto no teníamos esta cifra de 17.45 que podría bajar a 17.32 el día de mañana? Pues son niveles previos a la elección en Estados Unidos. Estamos hablando de una situación pre-Trump sin duda alguna a risco. Entonces, podemos decir que es, digamos, la continuación de una historia que ha desvanecido esta percepción de una tormenta en materia económica. Primero fue Brexit en junio, que nos mandó el dólar a 19.60 y tantos, 19.60. Luego fue Trump, que nos llevó hasta 22 pesos. Pero bueno, la cuestión es de que en este momento, después del Brexit, hubo una baja y es en esa baja en la que estamos en este momento, digamos, si nos pudiéramos colocar en ese momento. Entonces, se han desvanecido tanto el riesgo de Brexit como el riesgo de Trump y ahora un riesgo muy considerable, que era la posibilidad de una baja calificación, una baja de calificación en nuestra calificación crediticia soberana, pues no se ve por el momento, Risco. Entonces, pues eso es algo de lo que nos habló esta noche la subsecretaria Vanessa Rubio. Y pues si quieres, vamos a escuchar. Vamos a escucharla, sí. De acuerdo. El hecho relevante es que una de las calificadoras más importantes pues nos esté dando este voto de confianza y este refrendo de que las cosas van mejor en México y tienen mejor perspectiva. Entonces, habrá que esperar qué reacciones tienen, tanto las calificadoras como el mercado. Y el mercado, pues simplemente la última hora, que desde que salió esta noticia, ha tenido una pendiente importante de revaluación la moneda mexicana. Me quedo con que funcionaron los recortes y podrían venir otros recortes. Ahorita estamos preparando justamente esta semana y la que sigue el paquete 2018. Todavía estamos haciendo varios ejercicios aquí internos. No adelantaría, pero de menos se van a mantener los que sean. No están descartados. Es correcto. No están descartados. Bueno, pues ahí está en exclusiva, por supuesto, el Financiero Televisión, exclusiva la plática que tuviste con la subsecretaria, Jonathan. Sí, lo que ha funcionado muy bien para la Secretaría de Hacienda es justamente la austeridad y parece que a eso le va a apostar. Lo que nos decía la subsecretaria es que en la revisión del presupuesto 2018 podría haber recortes. O al menos no están descartados. Risco justamente para seguir con este propósito de reducirle al gasto, reducirle la deuda, y mejorar la perspectiva económica. Perfecto, Jonathan Ruiz, te agradezco. Jonathan Ruiz, Director General de Información Económica y de Negocios del Financiero. Gracias por estar esta noche por acá. Buenas noches, Risco. Ahí está. Buenas noches. Pues teníamos que empezar.